Estamos convocados para recordar a quien fue el misionario y un soledor un hombre que incendió los desafíos de la época y supo tomar decisiones almeras, no fue el referente ¡Gracias! Celebramos nuestro cumpleaños y honramos la memoria de nuestro fundador y de cada uno de los hombres y mujeres que han sido parte de la construcción de esta ciudad que tanto amamos Solo basta mencionar al brigadier Don Pedro Ferré y su visión estratégica de provincia para entender cómo nuestra querida Bellavista ha llegado a ser lo que es Junto a las corrientes migratorias y el trabajo de la tierra de nuestros abuelos inmigrantes podemos decir que nuestras bases están y son muy sólidas Don Pedro Ferré fue un defensor del federalismo de la educación, de las industrias, de los productos provinciales, de la agricultura Su visión productiva fue abierta pero sobre las bases de la protección de nuestra economía esa producción que fue, es y seguirá siendo el principal motor de crecimiento de nuestra ciudad Los gobernadores emulamos a ese gobernante que supo tener allá por 1821 que supo darse cuenta y supo darnos otra fisonomía como provincia y salimos de lo que era la República de Entre Ríos y si bien no fue el primer gobernador de la provincia sí con sus acciones, con su visión, con su estrategia logró consolidar esa visión de la provincia de Corrientes que tenemos hasta el día de hoy con esta fortaleza y en esa visión comenzó a darse cuenta que era fundamental consolidar a la correntinidad fundando ciudades que tenían una lógica y esa lógica era consolidar a Corrientes y funda tres ciudades fundamentalmente que hoy son muy conocidas una de ellas es Bellavista que estaba entre Santa Lucía y San Roque la otra entre Corrientes y San Roque era empedrado y la otra que necesitaba fundar era entre Curuzú, Cuatiá y Corrientes y termina fundando la ciudad de Mercedes nosotros estamos con Noelia comprometidos y vamos a estar ejecutando ya hemos comenzado las obras para hacer el parque industrial de Bellavista porque tenemos que industrializar nuestra producción en Bellavista tenemos que agregar valor a nuestra producción nosotros los que creamos esta provincia bajo la invocación de la Cruz creemos en Dios, creemos en la Virgen y creemos que solamente juntos los correntinos vamos a honrar ese legado que nos diera Pedro Ferré para construir la correntinidad y que veamos juntos los correntinos por una provincia de Corrientes cada vez más pujante y en paz muchas gracias, feliz cumpleaños querida ciudad de Bellavista Bellavista, tierra hermosa mi lindo pueblo natal este canto te dedico porque te quiero en votar para cuando yo esté lejos y comience a llorar con mi guitarra te juzgada comience a recordar que tú eres mi hermosa no te olvidaré y cuando esté lejos yo te cantaré para recordar momentos úliles que ensanchan el alma y mi corazón lo que tiene es que ha sido fundado por Pedro Ferré y bueno, tener esta oportunidad de compartir con los bellavistenses es un gran honor para nosotros ¿Cómo sintió el acto y todos los momentos entrega de banderas y cosas que la escuela preparó? Fue un acto muy cálido y vemos que hay un acto preparado por las escuelas donde fue muy emotivo donde rememoramos estos dos años de la difícil situación que fuimos pasando a lo largo de tiempo así que contento de poder estar acá Continúa el 3 de abril va a la plaza principal Bueno, vamos a estar inaugurando una comisaría vamos a estar inaugurando un registro civil también pero bueno, con realizaciones firmando convenios con la Intendencia de Bellavista también cerca de más de 100 millones de pesos en obras bueno, trabajar y comenzar a proyectar la Bellavista en la provincia que todos queremos